hola que tal amigos como han estado espero que muy bien el día de hoy vamos a revisar a las tortugas ninjas que fueron edición de san diego comic con 2018 y pues como podrán ver ya están fuera del empaque comenzaremos justo ahora y como les estaba explicando estas figuras fueron las exclusivas de la san diego comic con de la 2018 que venían en un solo empaque grande alusivo a un cartucho de bhs y pues yo la verdad los conseguí ya sueltos por parte de un amigo y les voy a contar poquito rápidamente detalle los accesorios que hacen diferente a esta exclusiva tenemos que cuenta con una cajita de pizza la cual trae este volante para pedir más pizza o el control de calidad aquí vemos la cajita que dice tail game pizza la mejor entrega aquí vemos las cuatro rebanadas no es pizza de pepperoni parece que es de aceitunas albahaca o anchoas quién sabe seguramente serán anchoas porque son tortugas y gustan de los pescados vemos que por ejemplo el diseño de la caja se ve bastante sucio por arriba como engrasado precisamente por la grasa de la misma pizza lo cual es un gran detalle para una cajita de cartón real por este lado vemos que viene un contenedor de mutágeno en este contenedor vemos que ya está quebrado dice material radiactivo aquí es donde inicia toda la historia ya que se supone que esto cae en el drenaje se sale el contenido del tubo y se riega y pues cae justamente en un charco donde andaban estas tortuguitas dentro del drenaje vemos aquí el símbolo de radioactividad las letras tcri y unas letras más pequeñas en inglés que dicen advertencia material peligroso el siguiente accesorio pues vemos a leonardo con un par de manos extras y una bandana extra lo mismo para donatelo dos manitas apuntando con los dedos índice su bandana extra miguel ángel incluye dos manitas para sujetar los chacos y de la misma manera un par de manitas con el dedo pulgar levantado para indicar que te suscribas al canal si el material te está gustando ahora bien vemos a uno de los grandes favoritos a rafael con su par de sais su bandana extra y su par de manos empuñando así como esta par de manitas extras las cuales como ya se habrán dado cuenta pueden ser intercambiables entre cada tortuga y bien esto es todo lo que vendría siendo que incluye como extras las figuras exclusivas de las tortugas de la san diego 2018 cabe resaltar por ejemplo antes de empezar a ver más detalles de cada figura que los nunchakus traen un hilo totalmente flexible que permite que podamos mover los nunchakus como si fueran unos nunchakus profesionales ya que las versiones individual que volvió a relanzar en este año 2021 la marca NECA viene con unos alambritos en lugar de los lazos lo que hace que la figura ya pueda dejar en alguna postura tal vez el chaco como si estuviera en acción pero ya no lo podemos hacer girar ya no son como unos chacos reales esos prácticamente son unos nunchakus originales bien ahora si comencemos hablando con nuestra tortuga líder leonardo la cual incluye su par de katanas no sabría si decirle katanas o ninjatos o es una especie de híbrido entre ambos yo te diría si sabes lo que viene siendo esto en realidad pues déjalo en los comentarios de antemano te digo no son unas katanas porque la hoja no es curva tampoco es un ninjato porque a pesar de que la hoja es muy similar al de un ninjato y tiene la guarda o suba cuadrada como los ninjas la solían usar el mango es doble sin embargo parece mucho a una kodashi ya que la kodashi el mango era doble la guarda puede ser tipo ninjato pero la hoja la hoja nos falló la hoja a pesar de que es recta no debe ser tan larga una kodashi más o menos tiene esto el largo de hoja como una wakizashi así que no sé qué híbrido tan extraño tenemos aquí pueden ser machetes pueden ser katanas pueden ser ninjatos se le ve muy bien como quiera que sea el brillo metálico es muy realista el efecto que dieron aquí que se alcanza a ver el filo de la hoja es bastante bueno no se crean no tiene filo no duele bueno esta partecita puede pinchar así que como ya sabemos recordemos que estas figuras son hechas para adultos no para niños pues con toda confianza pueden estar en tu stand o en los displays que quieras hacer observamos que en la parte trasera leonardo trae estas fundas para sus espadas bastante extrañas ya que lucen como si estuvieran hechas en piel o algo así además de que están curvadas esto no sé si es parte del juguete o así debería de ser pero observen que podemos guardar las espaditas como debe de ser perfectamente bueno no hasta ahí queda vemos que tanto cede para el otro lado ups acabamos de quebrar una katana podemos observar que es un plástico bastante quebradizo y que hay que saberlo manejar con cuidado bien aún nos queda viva esta otra espada la cual no vamos a arriesgar ya que tomando en cuenta que el plástico es quebradizo y estas guardas o fundas o sallas están bastante dobladas y rígidas pues creo que no es muy buena idea tratar de meterlo como hace rato lo intenté confiando en que el plástico no iba a ser tan quebradizo y bien ahora vamos con la tortuguita tal vez menos famosa pero no por eso no importante donatelo que es el que era el cerebro del grupo este lo único que incluye es este bastón de madera que está muy bien detallado y que podemos hacer que lo sostenga con ambas manos algo que no dije por ejemplo de leonardo pero que finalmente es el mismo detalle en cada una de las tortugas son diferentes los caparazones diferente grabado aunque el diseño básico es el mismo por ejemplo podemos ver que el caparazón de rafael tiene algunas cortaduras como si hubieran sido hechas por una katana y por ejemplo también vemos que está muy limpio el de miguel ángel así como el de estas otras dos también el diseño del de los arneses varía en cada tortuga por ejemplo ahora que estamos hablando de donatelo trae este par de arneses uno que cruza por el pecho y el otro que pasa sobre el hombro y es todo el detalle incluye estas manos que apuntan para algún lado o que incluso nos pueden servir para poder sostener una rebanada de pizza como la que traen en la cajita de aquí como les había mostrado las rebanadas de pizza vienen individuales y quedan muy bien si lo vamos a poner sosteniéndolo por cada tortuga la cajita como les decía es de cartón y tiene este broche para un cierre más realista nos incluye referencias típicas de las pizzerías de entrega en menos de 30 minutos la dirección del personaje el costo de la misma la referencia de la pizzería y los costos extra por entrega por último parece que la parte de abajo de la cajita de la pizza trae una especie de chiste local no lo entiendo tal vez si tú sabes déjamelo en los comentarios pero dice algo así de si no pediste penicilina en tu pizza por favor descartala ya mismo llegamos ahora con la tortuga fiastera miguel ángel viene siendo algo así como el comediante del grupo el cual como les decía puede hacer girar sus nunchakus con mucha facilidad ya que pusieron esta cuerdita de hilos y algo que les he estado comentando en general poco a poco en este review por ejemplo las pequitas en la cabeza pequitas en la boca en los brazos en el cuello en las piernas y pues el detalle es muy bueno en todas ellas incluye como les decía otro par de manos y así cada una en total tenemos ocho manos extras las cuales pueden ir intercambiando o un total de 16 manos para compartir vemos que los nunchakus como les decía aparte de girar pueden tener las movilidades que esta misma arma siempre se ha permitido y también poder colocarlo a los costados de la misma tortuga por último vemos a la tortuga más dramática de las cuatro vean ese detalle de las manchitas en las piernas en los brazos en la cabeza todas esas pequitas este color traslúcido y bien logrado en el caparazón por la parte de enfrente también que podemos quitarle uno de sus 6 y colocárselo justo allí o sea es un detalle muy genial otra cosa que vamos a mencionar observen las rodilleras que están muy bonitas bien logradas sus coderas la textura de la piel la textura en el caparazón o sea textura pintura detalle de articulación igual a obras maestras geniales como pueden observar podemos guardar ambos seis cada uno en cada lado y el pues más a gusto para poder interactuar en el momento de tomar una decisión como sacarla y exhibirla las articulaciones en estas tortugas son iguales entre todas ellas así que vamos a revisar únicamente a nuestro querido miguel ángel el cual vemos que levanta su cabeza tanto así lo baja otro tanto así lo cual es bastante bueno tienen esa rotación de 360 grados típica de prácticamente todas las figuras puede ver hacia un lado hacia el otro inclina bastante bien rotación de 360 grados en ambos brazos apertura muy buena a la altura de los hombros el doblez en los codos no es mucho pero es suficiente para las posturas de combate imagino que puede ceder aún más solo que pues la verdad las piezas de colección hay que tratarlas con mucho cuidado ya que se pueden quebrar así como pasó con nuestra espada de leonardo no me mires así luego te compro otra rápidamente les muestro que para cambiar las manos es relativamente fácil vean nada más que imagen tan pintoresca nos regalan las cuatro tortuguitas con miguel ángel haciendo esta apertura de piernas y pidiéndote que dejes tu like y por qué no suscribirte si este vídeo te está gustando también son bienvenidos tus comentarios y tus sugerencias continuamos con su revisión vemos que puede patear a la altura de su cintura y si hacemos la pierna hacia atrás que es todo lo que cede gracias a esta concha vemos que puede patear prácticamente a la altura de la cara en cuanto a las rodillas podemos observar que el doblez es un poco limitado pero se pudiera sentar si tuviéramos algo donde ponerlo ahora bien vamos al empeine el cual tiene este doblez hacia arriba y bastantísimo hacia atrás lo cual hace que nuestra tortuga pueda seguir disfrutando aún más de su día en la playa llamada cloaca por último vemos que esta parte de la articulación que tiene en el tobillo pues tiene este juego el cual nos ayuda a que él se pueda parar en diferentes circunstancias también vemos que incluyen este orificio para poderlo anclar a alguna base que ya tengamos predeterminada vemos que estas tortuguitas miden nada más y nada menos que 16 centímetros y medio un total de 6 pulgadas y media así lo usen al lado de sus antecesoras bootleg pequeñitas noventeras de las cuales puedes ver el review en mi misma página que fue el video con el que iniciamos nuestro canal aquí lo vemos al lado de Splinter su maestro y de Destructor un custom que hice hace algunos años viéndolo ahora en una comparación con figuras más profesionales lo tenemos al lado de Chun-Li de Figuarts el Blue Ranger de Lightning Collection Ryu también de Figuarts y un osito que me encontré andando por la ciudad de Colima así se ve al lado de Goku de Figuarts y de Leono por parte de Funko así se ve al lado de Woody por Revoltech Sub-Zero por parte de McFarlane y de La Roca de la serie Elite ahora lo vemos al lado de Batman de Mattel y también de un He-Man por parte de la serie Origins de la misma marca aquí lo tienen con nuestro Capitán América Serie 1 por parte de Toy Biz y nuestro Capitán Hydra Soldier por parte de Hasbro y por último lo podemos ver al lado de Bebop y Rocoso por parte de la marca Playmates los cuales vemos que están muy bien logrados luego les haré un review a ellos pero pues la verdad no cubren el requisito de la escala ya que ellos deberían de ser digamos tanto así más grandes que él que pues bueno ellos están planeados para figuras de 6 pulgadas mientras que estas tortugas son de 7 pulgadas por lo cual si lo comparamos por ejemplo así con Chun-Li pues nos damos cuenta de que sí tal vez ellos están a una escala necesaria para una serie de figuras así pero menos para una tortuga de este tamaño pues bien esto ha sido todo por hoy por mi parte espero que el video les haya gustado tanto como a mí y que se puedan suscribir y acompañarnos en los siguientes videos en los cuales estaremos revisando más figuras de diferentes líneas y si quieres déjanos en tus comentarios qué figura te gustaría ver porque es posible que si la tenemos a nuestro alcance pues puedas observar un video comparativo como este y darte una idea de si de veras quieres tenerlo en tu colección o tal vez no es lo que buscabas pues bueno hasta pronto muchas gracias un saludo y que estén muy bien gracias 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 por ver el video.